La música se va poniendo chonga. Hostia, me tiro un tablón. Cuidado arriba. Sí, hace lo mismo. Por este lado. Venga, empieza el som. Granada, bambino, cuidao. Segundo. Buen disparo. Está malo. Por arriba, por la escalera. Sí. Voy a avanzar un poco. Yo creo que ni me muevo. Con tirador ahí, eh. Sí, no hay que hacer mucho. Solo hay que esperar a que se... No hay que hacer con mis espacios. No hay que hacer con mis espacios. No hay que hacer con tu espacios. ¡Gracias! Gracias.